Chocar bajo efectos de alcohol. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Silvina Rosas pregunta, el día del casamiento de mi hija, tomé una copa de vino. Nunca en mi vida había tomado. Y de regreso a casa, alguien se cruzó el semáforo en rojo y chocamos. Llegó la policía y al verme nerviosa, me hicieron prueba del alcoholímetro y fui arrestada. ¿Cómo puedo defenderme si solo fue una copa de vino que tomé y la culpa del accidente fue la otra persona? Primero, tiene que entender que en los casos de conducir bajo la influencia, la culpa, la persona que tuvo la culpa del accidente, no tiene relevancia para nada. Porque eso es algo civil. El caso de manejar bajo la influencia de alcohol o drogas es el aspecto criminal. Y si usted mira aquí en este rótulo, aquí dice que en efecto una copa de vino que tiene 12% de alcohol, en efecto va a ser el equivalente de dos cervezas. Y si la señora pesa menos de 160 libras con una taza de vino, solo con una taza de vino, ella va a estar sobre el límite legal. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, aquí en el área de la Bahía, Norte de California, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Yo sé que muchos que han sido arrestados por haber cometido delitos, tienen miedo, posiblemente están viendo este video y piensan qué voy a hacer. Le digo a mi mamá, a mi papá, a mi familia, me da... Ay, pero no se preocupe, estas cosas tienen remedio. Hemos resuelto más de 6.000 casos aquí en el área de la Bahía, Norte de California y hablamos español. Si no se preocupe, esto se va a arreglar. De cualquier forma, en el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de acusación de una violación. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.